Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como desconectar los Bowers Wilkins PX8 de un dispositivo Android. Primero que tienes que hacer es abrir pestaña Bluetooth y buscar aquí tus auriculares, en mi caso están aquí. Y más a derecha vamos a tener como unos ajustes o como una información. Pulsamos y en esta página buscamos la función olvidar y seleccionamos olvidar dispositivo. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, si esta función ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego.